¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? Vale, aquí estamos con EimerDop. Vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a ver los cambios que le han hecho a Eimerdinger. Maestría CD y que runas en la descripción. Chicos, mirad. ¿Qué coño? Coño, no había visto eso. Vale, deja que la torre puse en un ratín, si quieres. Sí, dos toques. Pusea. Aguanta, que yo. Vale, perfecto. Lo único, voy a pillarme la build a P, ¿vale? Está la build a P y tal, la típica o la de puseo. Voy a pillar la P porque la de puseo ya no está tan rota. Desde que le hicieron los cambios a la ZZ y esas mierdas, ya no es como antes. Ahí, para que le siga dando mientras corre. Y otra aquí, para que le siga dando más aún. No, tío, iba una tuerquita. Me encanta esa mierda, tío. Ay, qué buena. Bueno, a ver, chicos. Os comento. Tengo entendido que ahora se maximiza la W y ya no la Q por el hecho de que, si no me equivoco, en este parche le han cambiado, le han hecho cambios a la Q. Y uno de los cambios que le han hecho es que ya se pueden usar tres torretas incluso al nivel 1, ¿vale? Antes, hasta que no la subías a X nivel, no podías usar dos o tres y eso. Creo que era así. Es que hace mucho que no uso a Imer. Tampoco me acuerdo muy bien, pero vamos. Era algo por el estilo. No, dice que no puede. Se ha cambiado de orden o no sé qué hostias dice. Y no tiene el Q se instalado o no sé qué hostias. Vale, lo más seguro es que nos venga a Gragas en cero coma. Eso está segurísimo. Eso está clarísimo. Bueno, sí que hay que tener cuidadito. Ah, por cierto, hostias. Esta va a venir, va a venir. Sí. Mira, lo está aquí, ¿eh? Vale, Gragas top, chicos. Lo pongo porque somos cuatro, creo, en la partida y tal. Pero uno no está en curso y el otro es Giri, creo, si no me equivoco así. Uno es Giri, ¿no? Sí, el Lucian. Lucian es el Giri. Tengo miedo, sé que me va a venir el gordo. Lo sé. Vale. Bueno, está bien. Hostias, me matan, ¿eh? Sí. Ha gastado flash también. Vale, Gragas ha gastado flash, ¿vale? Gragas no me fe. Y cabrón. Ahí. Ha vuelto el cabrón. Está un rato ahí esperando y digo, se habrá ido ya, mis cojones. Se habrá hecho el bicho río y habrá vuelto a subir. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Vamos a ir por el brazalete de la búsqueda dora ya mismo. Tengo TP, lo bueno. Vale, vamos. Y eso que es túnel a Renek, pero claro, a Gragas ya no me lo esperaba, tío. Vale, estoy yendo, buena. Joder. Le dio, pero no quito una mierda aún. Ah, qué mierda. Se escapa, ¿no? Vale, buenísima, tío. Estoy yendo, estoy yendo. Vale, va. Vámonos, vámonos. Muy buena, tío. Tengo assist. Muy buena ahí. Pues eso, chicos. Vamos a ir a por el brazalete de la buscadora, se llama, ¿no? Sí, brazalete de la buscadora. Más que nada porque el enemigo es AD. Y así vamos a estar quedándola ya. Ay, joder. Yo también soy gilipollas, os digo. Se maximiza la W, me subo la Q, la manía. Lo siento, chicos. Se maximiza la W, ¿vale? No la Q, ¿vale? Fuck. No, quería bloquear el... Uy, esos básicos se me han ido un poquito. Joder, es que estos minions, tú. Que os te meten. Gracias por la suscripción. Dark. Vale, ya está aquí en Renek. Creí que se me iba a tirar. Veo que no. Joder, a la que no le quito una mierda. Y vuelve a subir la Q, me cago en la hostia. Oh, por favor. Oh, por favor. Qué fail, tío. Lo siento mucho, chicos. Se maximiza la W, vale. Joder. Dios. Qué fail, tío. Va, tío. Por el bodyblock no le he stuneado, tío. Qué cabrón. Qué suerte ha tenido. Ha tenido un bodyblock ahí con su propio minion y no le he stuneado por eso. Qué pena, tío. Qué cabrón. Vale, va a venir Gragas ahora. Está clarísimo. Hay que tener muchísimo cuidado. Renek está casi muerto, eh. Voy a intentar que no se vaya. Vale, mira. Sigo aquí, sigo aquí. Cuidado con el ulti. Espérate, puseo. ¿Te ha visto? Voy a pusear esto rápidamente. Vale, tengo ulti. Vale, te ha visto. Ahora sí. Tengo la ulti y la W, pero... Vale, perfecto, perfecto. Muy buena, tío. No, está bien, porque quieras que no. Se ha movido para allá a lo mejor porque tú estabas ahí y ha dicho, me piro para acá. Y me ha venido bien. Para no fallar. Una ulti esa. Hostias. Retirada. Ya sabéis, chicos, cuando vayáis a escapar, pasó siempre por al lado de vuestra propia máquina, ¿vale? Que ahora corréis más. Cuando paséis por al lado de unas torretas o de las propias torres estas, ¿ves? Corréis más. Está bastante bien. Vale, me pillo yo el brazo, ¿eh? Te voy a ir a por el zonio de primerísimas. ¿Qué? Ah, que subí a nivel 5, no a nivel 6. Ay, Dios mío, qué buen estado. Vamos a pillarnos otro anillo. Es que además el libro, el código vale 465 y solo tenemos 400 y no me iba a esperar 65 de ahora y quieto. Si tuviera ATP a lo mejor, pues dices sí, pero no. Ahí no. Es ese top, ¿eh? Vale, perfecto Se maximiza la W Coño Es que manías mías de maximizarme la Q, tío Es que como con Eimer siempre Yo te he jugado mucho con Eimer Ya dejé de jugarlo hace mucho Pero siempre me he maximizado la Q Que era lo que se maximizaba antes, ahora ya no No quiero pushar tampoco Mucho Vale, aquí está Renek Vale, bien Le tengo ahí jodidillo Vale, Raga ha muerto aquí Una Maldita máquina Ojalá se pudiera quitar No se puede... Es que si no, la apagaría Para que no pusase Vale, el decreto Perfecto Ahí está, estuneado Vale Uh, qué cabrón Ahí me la he hecho Vamos a correr con esta mierda Ahí me la he hecho, ahí me la he hecho Fallo mío, fallo mío Fallo mío, chicos Qué pena Se lo podía haber hecho Pero no me esperaba el flash de Renek Creí que no lo tendría Como ya lo ha matado y eso Como está en la mierda ahora No sé cuántas veces ha muerto Tres veces Fijo que no me esperaba su flash Fallo mío Pero bueno, no pasa nada, chicos Cosas que pasan... No tiene ulti Ni flash Vale, tengo TP Voy Hostia, cuidado, tío Uf, buenísimo Haz eso, haz eso Haz eso Dark Hazlo No le voy a moverte En plan Es que me hace más de gracia, tío Pate tontito Eh, se quedan con el dragón de fuego Mmm, qué pena Ahí lo han hecho bien No es que está Lee Sin en top Sí, voy, voy, voy Sí, a menos Nos pillamos el bicho este El heraldo Me pongo el ping, ¿vale? Ping ¿Te aseguro, Argollo? Vale, buena Me la quedo yo, ¿no? Sí Mejor Uy, el ulti ese Si matamos a Renek Usamos el bicho Si no, no O si le hacemos que se vaya a base Voy a darle solo básicos Oh, buena Esa ulti Buenísima, tío Vamos a usar el bicho Vale, vamos a pulsar todo lo que podamos Lo único que traje es sin vida ¿Cómo mete Renek, eh? Tiene un daño el cabrón, macho Joder Y eso que va en la mierda Está en la mierda, pero mira Por eso Renek es muy fuerte en Erly, ¿vale? Luego ya se desinfla un poco En Midlet Game ya se desinfla bastante Pero es que en Erly, tío Es un personajazo Vale, Renek sigue muerto Vamos, bicho A ver si podemos tirar esta también Entre el bicho y las máquinas Quieras que no, a lo mejor Bien, rompemos muy rápido Hoodie, chaval Vale, viene Lux, eh Seguramente Vale, vámonos Vale, está muy bien Me pirabas, eh Aprovecha de mi Girisito Vale, ya tengo Zonias Me voy a pirar el Relay De Canteísima Y botitas Vale, está bien Hemos roto dos torres Ha sido worth Muy buena, Alixin Es que me encanta, tío Que parece tonto, tío Parece que se le Descolocan los Los hombros, ¿no? Mira, está Renek aquí Vamos a ver Estoy yendo Mira, va por el pink Mi pink Cabrón A ver si va por ti Vale, muy buena Para stunearle sí o sí Vale, a lo mejor Lo último con la W Con la W habría estado mejor Pero bueno Es que quería ir a stunearlo sí o sí Ariopre No Hostias, no me jodas Tú, 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 tú Joder, tío Entre que tenía una keyword Que es Luz Que te stunea desde su cocina Y Está ahí, Gragas Qué macho Llegas desde su base, tío No me jodas Tiene muchísimo alcance Uy, casi Ah, qué pena Qué pena, tío Qué pena Top Voy a defenderlo No, a la torre Arco, yo, cuidado Andan, ¿habéis visto esa skin? Lo de la mierda Está azul Cuando Cuando activa Creo que es la W No, cuando tiene Lo de la furia Mala como se le activa Se le queda ahí azul Está chulín Ha stuneado Toma Ay, qué pena De Q, tío Vale, va a ralentizar De esa mierda, ¿no? Tengo la ulti, eh Nada, tranqui Joder O sea, la cabrón Joder Joder, qué coñazo Por aquí Oh, qué coñazo Sí, quédate tú mejor La guild, desde luego Dios Cabrón ¿Cómo aguanta el puto Renek, eh? Qué asco, tío Yo tenía zonios aún así Vale Uf, es ese mid No veo agradas Hay que tener cuidado, eh, chicos Nada más Luz, desde aquí Me puedes tunar perfectamente Míralo Me cago en la hostia Vale, perfecto Buenísima Vámonos Jajajaja Cómo se lo he hecho, eh Vale, esto nos da visión Es la hostia esta Vale, a ver ¿Hay blue? Vale Vale, Lux está ahí Renek acaba de revivir, eh Vale, ahí está Vale, esto Gostaría de pusear un poco más Hay que tener cuidado Vale, está bien, chicos Hemos puseo un poco He puseo un poco top, eh Hay que romper mil ya O sea, antes que bota Bueno, ahora ya sí Preferí a la vara Creí que no me llegaría para la bota Pero sí Eh, chicos Drake En ocho segundos, eh Tengo TP Pero no lo voy a gastar aún Me gustaría pusear otra vez top Y da ella Si eso Tirar TP en modo O en mini Ya veré Aún así, chicos Cuando veáis un Renek y tal Si tenéis Si vais jungla o algo Intentar gankarle a full Para joderle el Erly Porque el Erly En Erly es fuertísimo Pero luego ya se desinfla mucho Y si el Erly le ha ido mal Ya no hace una mierda De la partida Pero una mierda Y ahí ha hecho muy bien Nuestro jungla Nos ha estado blanqueando Y le ha jugado todo el Erly Joder Y he perdido el Gordon Y cago Una puta Vale Yo sigo puseando Vale Vale, buenísima Puseo esta full Y sé que soy muy pesado Chicos Pero ya sabéis Se me asimiza la W ¿Vale? Que me confundí Vale, chicos ¿Están por ahí? Vale Intento tirar Vale 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 Estoy ahí tirando Perfecto Al menos tirar la torre Si o si Venga No, no puedo Qué mierda No puedo tirar Tirar el Inhibit Pero bueno Está bien Shit Mira, un pink Me piro Tengo TP Puedo ir a bot ahora Sí, vamos a esperar Tengo 15 de oro Iba a vender el anillo Y tal Para pillármelo Pero nada Mejor nos esperamos Mejor Vale, chicos Tengo TP Si me dejáis bot Si queréis O lo tiro en top Otra vez Y voy para allá Vale Si estáis todos en bot Sí, tiro TP en top Veo que estáis todos en bot No tengo TP, chicos Voy a intentar tirar Ay, os ha matado Mierda Hay que pulsar Lo más rápido que podamos Vale Vale, su blu sale En breves Más o menos ¿Qué? ¿Están todos por ahí? ¿O...? Va, qué asco Buah, qué man ¿Qué coño? ¿Por qué lo he tirado tan mal? Voy a intentar Voy a intentar Vaitearle Tengo el zonias Así que Ah, qué mal, tío Es que Renekton Es lo que os digo Tiene demasiado daño el cabrón Y eso que iba Pfff, 2-8 Bueno, iba 1-8 Qué cabrón Pero chicos Aprovechad Es que es eso Renekton En un 1-1 Tiene el as de ganar Vale, el siguiente es infernal Vale, tenéis el nuestro Voy a top Porque lo voy a intentar Reventar Gracias por la sugerición Ángel y Daviko Muchas gracias chicos Dark, estás seguro Que es una idea De hacerse Full AP También la cosa Como son Tenemos un equipo Un poco de mierda Es ese Vale, se van a hacer Te estoy puseando A esta hora Gracias por el follow El sal El sal Si, si Voy a seguir puseando Pero es que El Renekton Es un problema Parece que no Pero si Dios Me hace gracia La skin esta De Gamer No, cuidado Que vienen todos Que aprovecho en el mid Claro No, no Vamos a quedarnos Que rompan mid Vale, no me ha dado Con esto Perfecto Me hace demasiada gracia La mierda esta Voy a seguir puseando Todo lo que pueda Esto con cuidado Claro Vale, aprovechad Chicos Vale, el Mira Renekton En bot Si Vamos a Full Tengo la ulti No Que cabrona Lo he hecho bien Ahí Nada Venga Hago la ulti No Maná Tío No tengo Maná Va Que mal Tío Que mal Que mal Tío Aprovechar Coño Y van todos A boda Por Renek Tío Pero Pero Que cojones Tíos Joder Estaba nosotros Ya el Varus Pero es que Joder Me ha hecho Habría sido Perfecto Habría roto Ahí Mida Al menos Lo habéis hecho Para matar 4 a Renek Y encima No debe dar Nada de oro What the fuck Gente Vamos a por el gorrito Harry Potter Chicos Vale Hay un guarda ahí Yo tengo TP en 11 Lo único que es que Van a ir Es que lo malo de mi Eres eso Que tampoco puedo romper Un inib Rápido Buah Barón Se acaban de hacer Cago en la puta Ay Dios Si voy a intentar Tengo TP Vale Es que a ver Que coño Hacemos El equipo que tenemos Es una puta mierda Una mierda Pero una mierda Cabral ¿Dónde va el negro? ¿Dónde va? El motivado Tío Joder Macho Que fe Uff Me lo más que choflar Si no Ay Dios Nada Es que Las cosas como son Os lo dije al principio Tiene un equipo Mucho mejor que el nuestro Sorge el nuestro Pues como no que a mí Hostia puta No te has comprado la piedra Al cuarto Pero si ya no estoy En fase de línea Que chulo Vale Bueno esto Vamos Pum Bah que pena Yo que tira Ah ya no está el ward Bueno tampoco iba a romper nada Tengo ulti en breve Una ulti y una eh Joder que Dios que CC tienen Que de mierdas Venga loco Venga loco Ya parad No hay esas mierdas Nah Renex Vamos a parar Porque es que si no Estoy viendo eh Vale a gusto Vale a todos a mi Buena No Me has jodido Cabrón Me has jodido El stun Me has jodido El stun Y sin Que pena tío Justo Tire la bomba Justo en la cabeza De real Y le tiraste la ulti Y me la quita en medio Cabrón Vale Lucian sale de 5 Es que no se que coño Ha hecho Lucian en mi tío Se le fue la pinza Ahí Maldito ¿Qué hace Lucian tío? Hasta me ha muerto Va tío Este Lucian loco Salgo en 3 Vale Le di justo Y no Y no Y no No lo muere No Los minions Quita Puto Minion En todo el medio Tío Dios Que bodyblock Loco Joder Y uso la ulti Y digo Bueno Al menos Mato los minions Y a ver si Las que sobran Y no sobran Ninguna Tú no has matado Ni en línea Los minions Qué mierda tío No se lo merecen Qué lackers tío Ahí Oh lol No sale Joder Como le cura la otra Nada lo que te dije tío Mierda de equipo Va mira tío Como le dejó No puedo hacer más tío Tú el gordito El gordito Que este revienta el nexo Tío Me quedaba tío A ver que no me quedaba mucho Pero tío No creí que me fuera a meter Tanto tío Ay dios No hombre no Esta partida hasta el final Va tío Qué pena Si me voy a pillar el disfraz Si Net minion please Yo lo veo Yo lo veo Joder Qué hostia Me ha metido el minion Ese más Joder Que sí Que sí que mete mucho Pero coño Creí que un básico más Aguantaba de sobra Pues me como una galleta Real que me da Que sorrenderse Bueno así Esta partida La subiré Ya sabéis que a mí Me da igual ganar o perder Yo mientras la partida Mientras la partida rente Y salga bien Pues A mí sí me renta En la partida yo creo Que la hemos jugado Bastante bien Al menos en early Y un poco en midgame Pero lo que os dije al principio La mierda de equipo que tenemos No da la de perder No No muere Vale Voy a ir vosotros Tengo la ulti Bueno vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver Argo yo no voy a entrar Voy a decir que impone Es para reportarle Si la ha hecho con el culo también Ay Dios Encima Renek La hace solo para eso Para tocar las polas y más Así que nada chicos La verdad es que la partida Yo creo que no lo he hecho nada mal En todo el principio Hemos puseado todo top Casi rompe el inibi Había que intentarlo Pero no al final no lo hemos pedido Y aún así tenía un mejor equipo Lo he hecho al principio Tenemos una mierda de equipo Pero bueno Por lo demás Me ha agarrado en todo Así que ya sabéis chicos Si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme like En los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente